Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Mirachi, vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Y ahora chicos y chicas, cuando veamos el sospechoso, vamos a comentar un poquito Atención, le he oído, pero como que yo sabía que estaba ahí, matar primero Bueno, el segundo le está apuntando, le hace el prepare del averno Ya, ¿sabes dónde está el tercero? Este tío va volando Porque madre del amor hermoso, también ya va a skin de Marijón Por nada, chavales, primer sospechoso que ni media ronda y ya ha sido cazado Pues sí chicos y chicas, si habéis estado atentos a mis redes sociales Lo primero de lo que voy a hablar hoy es que soy HereticsBlack Voy a responder a la duda que supongo que tendréis, porque todo el mundo me lo está diciendo Pero Black y TGD, ¿qué pasa con TGD? No tiene nada que ver el proyecto de Heretics con lo de TGD Yo voy a seguir jugando con el equipo, por cierto, el otro equipo también se ha encargado No tiene nada que ver un proyecto con otro Heretics es por Valorant, TGD como sabéis es con Terestrike Y yo voy a seguir jugando con el equipo como lo he estado haciendo hasta ahora Así que por esa parte no os preocupéis, ¿vale? Porque TGD es una cosa y Valorant es completamente otra distinta Y bueno, deciros que estoy súper contento Que también voy a intentar hacer cosas con los jugadores de Counter-Strike de Reltic Porque como sabéis tienen un roster de locos y no me equivoco Están en un top 25 del mundo o así, lo que es una auténtica bestialidad Ojalá vayan al Major, ojalá se peleen con lo mejorcito Porque chicos y chicas podría traeros un contenido de locos Así que espero Hostia, puta madre mía El otro equipo también va cargadísimo Y bueno, no sé si lo sabéis También recordáis que hace años saqué la Dragon Lore souvenir de Lowell Pues voy a compartir el equipo con Lowell chicos y chicas Lowell se ha pasado a Valorant y va a ser el capitán de ese roster Y no sé, se han alineado los astros, ¿no? Hace unos años saqué su Dragon Lore Ahora estamos en el mismo proyecto de Valorant Una auténtica bestialidad chicos y chicas Espero de corazón que disfrutéis Así que yo creo que ya está todo presentado Voy a dejar el vídeo de presentación en la descripción Simplemente por si os queréis pasar y lo queréis ver Y nada, vamos al lío Hoy mucha cosa que comentar lo del título Ahora lo vamos a ver Porque ha sido una auténtica bestialidad Cuando lo he visto no me lo creía Porque es la primera vez que creo que Valve ha hecho algo así Con un campeón de Major O sea, con un campeón del mundo de content Así que bueno, como veis Esto es una pelea de hackers En esta partida mínimo hay dos hackers Voy a ver de hecho los scores Porque fijaros, hay gente con 14, 13, 12 No entiendo cómo pueden jugar tanto hackers Bueno, el Violet supongo que también llevará Bueno, ya sabéis cómo está Counter Strike Actualmente chicos y chicas Counter Strike la verdad está bastante parado Tienen que meter actualizaciones Tienen que meter un montón de cosas Así que estamos en una época de transición, ¿no? Como sabéis tampoco va a haber Major este año No va a haber el torneo más importante Así que es un buen momento para que Valve haga algo Metan cosas interesantes en el juego Así que nada, cuando se acabe este caso Que es el más largo que he visto en mi vida Lo reportamos evidentemente con todo Menos Griffin Y vamos a abrir esas cajas Y ya las tenemos por aquí Así que vamos a abrirla Como sabéis si reventáis el vídeo de likes Tendréis cajas y aperturas Entre sospechoso y sospechoso De momento una moradita Un poco destrozada Vamos a ver la segunda Si tenemos más suerte Venga va chicos Quiero el cuchillo ya en esta caja La estoy solo abriendo esta caja Buscando un mariposa digno Un mariposa que todos flipemos Venga dame algo bueno Tendremos que esperar Al siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de inferno Lleva Scout Tengo miedo Vamos a ver lo que hace chicos y chicas Tremenda flash De su compañero de equipo Padre del amor hermoso Vale parece que están entrando Ya en la bomba de A Tiene alguien cerca Es el mejor jugador del mundo Por lo que parece Segundo Gesso Tiene a otro en larga Le va a tirar un moverse de la pela Porque lo va a pasar Madre del amor hermoso Chicos y chicas Otro sospechoso Que es más que claro Bueno Ese ha fallado Lastimosamente Bueno vamos a hablar del tema Del vídeo Chicos y chicas El tema Que está candente Por cierto No os perdáis El tercer sospechoso Porque también os traigo Algo súper súper fuerte Y bueno Como estaba comentando Dosia campeón Del Major Uno de los jugadores Con más renombre Dentro de la comunidad Recordáis esa granada De hecho en el mapa de Inferno Que dio la vuelta al mundo Contra Immortals Que se cargó a dos enemigos Pues ese jugador Ha sido baneado Por error Por Valve O sea es algo absurdo Creo que nunca Valve había baneado A un jugador De tanto calibre ¿No? De esta manera Y al parecer Ha sido porque Ha habido otra oleada De baneos Y el problema Es que Han vuelto a banear De forma errónea Así que si alguno de vosotros Ha sido baneado No os preocupéis Evidentemente Si no os lleváis chetos No os preocupéis Porque como digo Chicos y chicas Han habido bastantes errores De nuevo No sé que está haciendo Valve Esta gente La que estáis viendo Está andando tan libremente Y un campeón de Major Que es el torneo más importante Y con más renombre Le banean Es algo totalmente absurdo Menos mal que a Dosia Se lo han levantado pronto Porque evidentemente Imaginaros la cara de Dosia Diciendo Pero vamos a ver A mi me habéis baneado De que por favor Que puedo hacer De hecho puso un tweet Que ya lo habréis visto Y nada A él ya se lo han resuelto Normalmente a los jugadores Que esto es una cosa Que me da muchísima rabia Eh A los jugadores Eh Hay algunos Que les han robado la cuenta ¿No? No caigo Pero hubo uno De Team Liquid Que le robaron la cuenta Si eso nos pasa Cualquiera de nosotros Yo incluido Eh Esa cuenta ya Eh La damos por perdida Totalmente Es imposible de recuperarla Pero a ese jugador En concreto Se la devolvieron Mi pregunta es Eh ¿Por qué? O sea Evidentemente es un jugador Tal No sé qué Pero me da mucha rabia Por parte de Valve ¿No? Que cuando Hay cosas que les atañen A su imagen Públicamente Si actúan rápido Pero ¿Qué pasa con el resto De la comunidad ¿No? A cuantísima gente Le han robado su cuenta Es cierto ¿No? Que Valve Tuvo muchos problemas Al principio con el juego Porque había gente Que hacía que le robaban Las skins Y Valve Pues confiaba en ellos Eh Hay skins Que son copias ¿No? Como sabéis Pero No sé Hay muchas cosas Que como digo Valve Tiene que mejorar Y espero que lo haga Próximamente Lo dicho 2020 2020 es un año Bastante raro Es un año Que desde mi punto de vista Debe ser un año De cambios Por parte de la empresa Y ojalá Dentro de poquito ¿No? Vayan Pues haciendo sus cambios Que tanto estamos esperando Por cierto ¿Habéis visto como Le ha clavado la mira A la persona Que está subiendo Por el apartamento Pero fijaros en esto Menuda barbaridad Pero este sospechoso Que le pasa en la cabeza Chicos Madre del amor Hermoso Bueno Yo creo que ya está Bastante claro He puesto cámara rápida Porque yo creo que Este tío ya está Cazadísimo Chicos y chicas No os perdéis Como digo El tercero sospechoso Porque hay una montada También en la escena Muy 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 grande Que ahora os iré comentando Poquito a poco Y que también vais a flipar Es sobre el tema Del bug del coach ¿Vale? Como sabéis Ya os lo adelanto Había un bug Por el cual Los entrenadores Equipos profesionales Bueno Entrenadores de cualquier equipo Podían ver en todo momento Una parte del mapa Y lo que ha pasado Es que Astralis Ha quejado De un equipo En concreto Y vamos a verlo Como digo En el siguiente caso ¿Vale? Vamos a ver lo que nos toca Chicos y chicas A ver si tenemos Más suerte Me toca Esa arma rosa Siempre me toca Tío Siempre me toca Ya me podría tocar La Glock Que es muchísimo más cara Pero bueno No nos quejamos Nos ha tocado una rosa Nada, nada mal Hoy he visto un vídeo Que ha subido Esta que se le va La hoja Que es Si me toca un cuchillo Baja los FPS O sea Fijaros Cuántos cuchillos Le tiene que tocar A Stax Para hacer ese tipo De vídeos Y yo aquí Muriéndome del asco Amor hermoso Bueno chicos y chicas Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Dastos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Que por cierto Me ha salido un mensaje Al principio Porque estaban en el Warmap y lo he pasado Pero básicamente Este jugador No se puede comunicar Con el equipo O bueno Aparece muteado De primeras Porque Pues se le han reportado Muchas personas Será bastante tóxico Así que vamos a ver Si es solo toxicidad Lo que tiene este jugador O también tiene Wallhack De momento Posicionamiento De la crosshair Bastante bueno Le ha pasado uno A través de ese Bueno De esas partículas De humo Que ha dejado la granada Yo supo que si llevase algo Lo podría haber visto Bueno Matan al que estaba cerca No se la está jugando Bastante Bastante Bien Gana la ronda De momento No parece Nada Claro De que lleve algo Vamos con el segundo En este caso Scout Vamos a ver Si mete Demasiados tiros A través De esas dobles Puertas Y bueno chicos Mientras voy a ir comentando Mientras vemos Ese sospechoso Que aún no está Nada claro Gracias Por lo menos uno Y es que Astralis Se está quejando Bastante Con el tema De los entrenadores ¿No? Que Menuda guala Con el tema De Bueno Del bug del entrenador Que ha sido abusado Pero en este caso Han salido Atacando Básicamente Con un par de tweets Y es que Básicamente Bueno Glaive Que como sabéis Es el in-game Líder de Astralis Es la cabeza Pensante Está como Atacando Directamente A Heroic Que como sabéis Es un equipo Que ha cosechado Un montón de victorias En los últimos torneos Diciendo que Bueno Que no está atacando A los jugadores Pero Que saben algo Es como que está dejando ver Astralis está dejando ver Que hay jugadores Que saben algo Porque A ver Os explico la situación Los entrenadores Podían abusar de ese bug Pero los jugadores No podrían saber nada ¿No? A lo mejor el entrenador Bueno Pues era muy listo y tal Pero podrían no saber nada No decirles nada Pero Astralis está diciendo Que no Que hay jugadores Que saben algo Y que no están saliendo A decir la verdad ¿No? Claro O sea Vosotros a entender Sois un tier 1 Sois un equipo Bueno Sois un jugador Que gana Miles de euros Salmestal No sé qué Si dices esa barbaridad Vas a estar En el banquillo Mucho tiempo Y tu imagen Va a ser públicamente Dañada Claro Vosotros Caeríais Es que la gran mayoría Pues se callaría la boca ¿No? Diciendo pues evidentemente Yo no voy a decir nada Hasta que lo demuestren ¿No? Pues así ha pasado ¿No? Que hasta que no ha salido Todo este tema De los entrenadores Nadie decía nada Pues no sé ¿Qué opinaréis vosotros? Yo sinceramente Y honestamente Pienso que hay muchos jugadores Evidentemente Sabía lo que estaba haciendo El entrenador Porque claro Cuando estás en un equipo Todos compartís O sea Es que se comparte Todo ¿No? Pues el entrenador Claro que va a decir Que hay un bug Por el cual se puede Obtener información Y que pueden Cogerla No sé qué deciros Me llama mucho la atención Que jugadores Ya directamente Lo hagan público Diciendo Oye Podríais hacer como un comunicado ¿No? Diciendo que es lo que pasó Realmente y tal ¿Qué opináis vosotros Chicos y chicas? ¿Qué opináis vosotros Respecto a todo Lo que está pasando? Esto del tema de Bueno Se han revisado por cierto Un 20% De las demos Que da un 80% O sea Si hay más mierda En ese 80% Si en un 20% Ya salía Pues imaginaros En un 80% ¿No? ¿Qué deciros De este sospechoso Chicos y chicas? Está teniendo suerte Supongo De momento En cuanto a Timings Le están saliendo Las cosas bien Pero yo de momento No veo Nada raro A ver El tema es que Como veis Está muteado A lo mejor Ha sido Muy reportado Por el tema ese De que A lo mejor Les insultaba O algo así Quien sabe Pero poquito más Ahí había visto Acá pasa CT Ha hecho flick Para matar al de arriba Por ejemplo Ahora está apuntando arriba Vamos a ver si ahora Apunta abajo De la nada El de CT No sabe No tiene que saber Que está ahí El de CT No se ha asomado En absoluto Pero si que le van a buscar El resto El Torus Ese ha ido a buscar Le han tirado Una granada A los pies Vale Solo queda uno Si no me equivoco Está en la zona De corta Ya va a venir Pero él se va A la zona De larga Se va a la zona De pit Supongo A defender Ahí con el AVP Ahí lo teníamos Pues desde mi Punto de vista Chicos No lleva nada Bueno Ahí ha visto Unos piececitos ¿Habéis visto La corrección De la mira Ahí Hostias Ahora va con la USP Limpiando Larga Eso no lo entiendo Mucho Hostias Que raro No sé Que deciros Ha tenido El timing De subida Ahí estaban Apuntando Los dos Corta Que curioso Ahí pasa Uno Y ahora No ha bajado La mira Por ejemplo Pero es que Eso no es suficiente Chavales Eso no es suficiente Para poder reportarle Tío Lo que me llama La atención Que vaya mucho Con la USP Vamos a ver ahora Donde limpia directamente Limpia la Este tío Puede llevar Wallhack Perfectamente Fijaros Como le sigue Con la Bueno Ya no Pues yo si creo Que lleva Wallhack Ya hay ciertas Cosas Que ha hecho Que me da a entender Que lleva Wallhack Tío Si me lo da a entender Vamos a ver La última ronda No se cantea Ahí ha fallado El tiro Yo creo que ahora Va disimulando Tío Fuck Tío Yo si le pondría Pero no sé Si es suficiente Lo que hemos visto Ahí le han podido Dar el call Perfectamente Ojalá se quede En una situación Extraña Tío Nada Dos para tres Yo si creo Que lleva Wallhack Tío Vamos a ver Como la juega El DCT Está cantado De hecho Le van a hacer El sándwich ¿Qué opináis ¿Qué opináis Vosotros Chicos? ¿Qué opináis Vosotros? Yo creo que también Yo sinceramente Creo que lleva Y la está disimulando Bastante bien Pero dudo que tengamos Más rondas La verdad Dudo que tengamos Más rondas Yo si creo que lleva Chicos Yo si creo que lleva Por cosas Que ha hecho Ya me diréis En los comentarios Si opináis Lo mismo Pero yo Sinceramente Si creo Que lleva Pues nada Con esto Acabamos El vídeo De hoy Espero de corazón Que lo hayáis Disfrutado Tanto como yo Hoy Muchísimas Muchísimas Noticias Las que os tenía Que contar Las que quería Compartir Ya me diréis En los comentarios Lo que os ha parecido Lo de Heretics Lo de Dosia Lo que está pasando También con esos Tuits de Astralis Y de jugadores Y nos vemos mañana Con mucho más Así que como siempre Si os gustan Los cazando hackers Reventad el vídeo De like Comentadme Si habéis opinado También en el tercer caso Como yo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao